¿Qué es el Instituto de Ingeniería Industriales? Este reconocimiento lo otorga el Instituto de Ingeniería Industriales. El Instituto de Ingeniería Industriales es una organización a nivel internacional que promueve la profesión de la ingeniería industrial en la industria. Entonces, esta organización tiene un capítulo en México que anualmente tiene una reunión, un congreso nacional y en ese congreso nacional se entregan distinciones o reconocimientos a alumnos, profesores, digamos, profesionistas en el área de ingeniería industrial. Y este reconocimiento consiste precisamente en, bueno, digamos, la mecánica del reconocimiento es, hay una nominación por parte del capítulo, en este caso el capítulo de Guadalajara o cualquier otro capítulo del, digamos, del país, donde se reconoce la labor de promoción de la ingeniería industrial, de la profesión, se reconoce también la labor de investigación, la labor de aportación al conocimiento en temas relacionados con la ingeniería industrial. Y finalmente, después de una serie de candidatos propuestos, existe una evaluación por parte de un comité, digamos, blindado, de profesionistas también en el área y emiten un juicio final y entonces se entrega en el marco del Congreso Nacional, se entrega este distintivo de profesionista más destacado del año. Bueno, pues, no sé, para mí es importante desde el punto de vista de que existe un reconocimiento al, digamos, al esfuerzo, a la labor que he venido realizando desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista docente y en todo momento, pues, repito, promoviendo mucho lo que es la aplicación de la ingeniería industrial para beneficio de las empresas en términos de optimización, de eficiencia, etcétera, ¿no? Entonces, me parece, pues, me, me, digamos, me da un enorme gusto recibir este reconocimiento porque es, al final, un reconocimiento al trabajo y a la promoción que he venido haciendo yo de la profesión, pues, desde la universidad, ¿no? Me parece que también es un reconocimiento a la universidad que me ha permitido también un desarrollo en estos ámbitos, tanto académico, docente, investigación aplicada. Sí, bueno, el Sistema Nacional de Investigadores es un, es una mención que hace el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a investigadores en diferentes áreas. En mi caso en particular, yo pertenezco al área de ingeniería, ¿no? Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores implica también un reconocimiento a la labor investigativa de los investigadores. Prácticamente, el compromiso a un investigador al pertenecer a este sistema es publicar, aportar al conocimiento desde la investigación científica. Prácticamente, algunos de los elementos más importantes son las publicaciones científicas en journals o revistas que le llaman indexadas, que son de reconocimiento internacional, que además tiene un impacto y una visibilidad en toda la comunidad académica, científica, en temas de aportación de nuevo conocimiento. Entonces, es por eso que en particular la Universidad Panamericana tiene un gran interés por que existan más miembros del Sistema Nacional de Investigadores, porque eso al final es consecuencia de un trabajo de labor de generar conocimiento a través de la investigación científica y de aportar ese conocimiento a la sociedad y a la comunidad científica internacional, que a través de ello promueve la capacidad que tiene la misma universidad de generar ese conocimiento nuevo, que es al final la visión de la universidad. Gracias.